Se están llevando a cabo las reuniones de presupuesto participativo con las diferentes comunas del municipio. El turno esta vez fue para la comuna número 2. Aquí lo principal es la remodelación del parque, del parque aquí frente a la caseta comunal entre calles 53 y 54, que está totalmente abandonado. La remodelación de los juegos infantiles. Y también estamos solicitando la remodelación del techo de la caseta comunal, porque estamos, mejor dicho, como estar afuera. Eso tiene muchas goteras, aunque la estructura está muy bien, pero sí estamos solicitando eso. Entonces así cuando llueve no nos podemos reunir nosotros como junta comunal y la misma comunidad. La comuna número 2, que comprende los barrios como Villa Claudia, Benedicta, Samanes, Betania de Confandi, entre otras, tiene una petición en común. Hemos solicitado, incluso hemos participado en varias sesiones que nos ha convocado el señor alcalde con las secretarías, que se abra la calle, es decir, el otro tramo que va desde la calle 47 hasta las 24, que es una avenida. Esa por tradición de aquí, del barrio Miriñao, esa se la nombramos según nuestras estadísticas, según nuestro archivo es Avenida La Catedral, que sale casi cerca a la Universidad del Valle. Queremos que se saque eso y que se rehabilite el otro carril, que se haga el otro puente, que eso también ahí es muy beneficioso para la comuna. Por parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Miriñao, ya se hace un cronograma de actividades que consta en capacitaciones para la comunidad. El plan que tenemos para este año son las capacitaciones. Se está por medio del PEIS, que también es promovido por el señor alcalde y la Casa de la Justicia. Entonces ya se están dictando los cursos para manualidades, se están dictando, el año pasado también se dictaron, participaron 15 de este barrio, 20 personas ya les dieron su certificación y ahora estamos en las capacitaciones de manicure, pedicure, bombas y todo lo que es cuestión de decoración de salones, todas esas cosas. Entonces eso beneficia a la comunidad.